Cuando termino ese segundo trabajo, tengo un minuto y medio para tomar agua, recuperarme y hacer este, la misma distancia, dos pasos, dos cositas que me estén marcando la zona y empezamos con bulpi. Bulpi, rápido, salto hacia adelante, corro para atrás. Bulpi, salto, vuelvo para atrás. Bulpi, salto adelante, vuelvo para atrás. Esto también lo trabajo 10 segundos, a esto, por 10 segundos de descanso, 3 minutos seguidos y ahí sí tomo agua, me recupero bien y vuelvo a hacer 3 minutos de cada bloque de esto, descansando bien, tomando agua. Cuando termino y vuelvo a hacer los 3 bloques de cada ejercicio que yo les mostré, con los mismos tiempos, me pongo el hongar, tomo agua.